Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de 30 Minutos. Con un nuevo invitado, por supuesto, para conocer un poco más de historias bahienses. Y en este caso vamos a conocer a alguien vinculado a Duba, que está trabajando con discapacitados desde ya hace mucho tiempo, pero que también ha trabajado con cartoneros, que ha trabajado con los pibes de Don Bosco, que ha realizado y está realizando un taller con los detenidos en la unidad de Villa Floresta, que integra una banda musical muy conocida, Bahía Blanca, que juega al básquet en un equipo local. Todas esas cosas hace nuestro invitado de hoy, que así lo presentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas esas cosas hizo o está haciendo Franco Cardone, que nos visita esta noche, y con esa oración que veíamos al final, que lo caracteriza. En todos lados, soy parte de un equipo. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. ¿Es así? ¿Sos parte de un equipo? Sí, sí. Si no, nada se podría llevar a cabo. Entendiéndolo cada vez más. A veces uno piensa que es súper necesario, porque está metido, porque está comprometido, porque está en la impronta. Pero no, si no sos parte de un equipo y cumplís un rol en ese, las cosas siempre, no van a llegar a un puerto, se complican. ¿Y cómo hacés para dividir el tiempo entre todas estas cosas? Porque todo te consume poco. Además, vos trabajás en un lugar, porque todas estas cosas las hacés o las has hecho gratuitamente, solidariamente. ¿Vos también trabajás? ¿Tenés un trabajo para sostenerte? Mirá, hace un año y medio trabajo en un expreso que es familiar, se llama Espreso Cardone, que hacemos viajes a Buenos Aires, Bahía Blanca. Y bueno, igual, este último año he determinado por hacer algunas actividades y dedicarle el suficiente tiempo como para poder hacerlas bien, esas actividades. Por muchos años estuve haciendo un montón de actividades que estaban buenas, porque me retribuía desde mi experiencia personal, desde mi repercusión hasta social, pero que no tenía un tiempito para descansar, para pensar, para parar la bocha, para poder tomar buenas decisiones, para poder disfrutar realmente de lo que uno va haciendo. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda del equilibrio de uno mismo, con las cosas que va haciendo, con el trabajo, que a veces hay ganas y a veces no hay ganas. Y bueno, con todo ese mezclete de cosas que la verdad me hace muy feliz. ¿De todo esto qué es lo que más feliz te hace en tu día a día? De todo esto, y creo que lo haz que el deporte no lo podría hoy en día abandonar ni dejar, creo que todo lo referido al deporte, lo de Duba también me parece algo muy particular. Pero en mí, el hecho de todos los días tener esa conducta, esa disciplina, de entrenar a la noche, de tener un espacio para mí, para mis amigos de toda la vida que juegan conmigo, el hecho de poder estar relajado, tener dos horas por día en las cuales uno deja todo y se pone a hacer, en este caso, básquet. Es como una terapia, ¿no? Sí, terrible. Te lesionás, o te vas de viaje, o lo que fuere, que no entrenás por dos, tres, cuatro o una semana, y ya te sentís distinto, te sentís más pesado, te sentís más abrumado, con más lío en la cabeza. El hecho de hacer deporte, y por eso lo fomentamos tanto, en Duba también, digamos, sumamente necesario para cualquier persona, desde la parte física, pero también desde la parte social, desde la parte moral, intelectual. Hace muy bien. Y ni te digo en el Club Estrella, que es el club donde crecí, nací, que están todos mis amigos, que este año tenemos la oportunidad de jugar nuevamente todos juntos, y que, bueno, que no hace, obviamente, tener un plus, un extra, una felicidad, un club con el que ascendimos, digamos, estamos cómodos para hacer deporte ahí. Tenías el tatuaje con la fecha del ascenso. Tenemos uno acá. 20 del 12 del 2015. Sí, ahí el 20 del 12 del 2015, acá Estrella. Este nos lo hicimos los más loquitos, hinchas, dirigentes, jugadores, que estábamos bien comprometidos con ese ascenso hace un montón de años. Tuvimos la particularidad que el club nos permitió, venía de muchos años, venía de jugar con mayores, en un momento corta con eso el club, en el 2013, y ponía un entrenador del club y iba a jugar a todos los chicos del club. Yo de ahí tenía 10... 2013, sí, ahí. Yo tenía 20 años, yo ya venía jugando de antes. Pero, bueno, los 20 años, 19 años, 18 años, 21 años, con mucho protagonismo en segunda, con muchos minutos, nos dejaban hacer todos los ligos que queramos hacer en la cancha, pero nos dio un montón de experiencia y, bueno, en ese 2015 que pudimos abrazar ese título que hace 19 años Estrella no lo tenía, fue, bueno, creo que fue el momento más feliz de mi vida. Si tengo que recordar para atrás, el día que estoy colgado del aro en la cancha argentino, habiendo cortado las redes y con toda la gente de Estrella abajo, cantando familia, amigos, amistades, gente que se sumaba de otros lados, gente que estaba solo por la final, que después no la veía nunca más, pero una alegría terrible el hecho de haber podido conseguir eso para el Club Estrella, para el Barrio San Martín, para todo ese grupo de amigos, que, bueno, sin querer y buscándolo con mucho esfuerzo, hemos quedado en la historia de un club y todos los días nos lo agradece la gente, así que, bueno, se da algo muy lindo en Estrella. Estrella u otros clubes de Barrio, ¿no? Qué difícil es sostener el día a día de una institución tan grande como se está viviendo, ¿no? Muchas veces es complicado pagar a los profesores o pagar la luz, los impuestos, y cuando lográs algo importante en tu club es como un reconocimiento extra, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Sí, lo que decís, sin duda, cuotas altísimas de luz, de gasto todos los meses, obviamente gasto operativo en profesores, que es lo mismo que nos pasa en DUA, secretaría, recursos, viajes, tenés de todo para organizar un club, es muy complejo y necesitas de muchas partes para financiarlo. ¿Te metiste en lo que es la dirigencia de Estrella o lo mirás de costado? Estuve dos años en la dirigencia, pero es complicado ser jugador, en un momento era entrenador también, estoy haciendo el curso de entrenador este año de básquet, y a su vez ser dirigente, es atender todos los mostradores, y es algo que no viene bien ni para el ánimo de la gente que está alrededor. Preferir ser jugador, expresarte como jugador, cuando se termine esa etapa como jugador, veremos qué puede llegar a pasar. Que eso lo aprendí de Andoni, la asusta de DUA, que él dejó de jugar al básquet porque había una necesidad dirigencial dentro del club. DUA creció exponencialmente gracias a la decisión de él, pero bueno, tuvo que sacrificar el hecho de hacer deporte. Así que en Estrella siempre está la idea de poder sumar y de poder darle granito de arena para que el club crezca. Obviamente desde la infraestructura, pero también desde la cantidad de chicos que se acerquen, chicas, deportes, la verdad que es un espacio increíble. El club Estrella, dentro de un barrio increíble de la ciudad como es el barrio San Martín, el hecho malo y tan significativo que al club se le haya volado el techo y que todos los vecinos lo hayan levantado y hayan puesto plata y hayan puesto la mano de obra, hizo que todos los nietos, sobrinos, sobrinas, nietas, hijos, hijas, de todas esas personas que lo levantaron, hoy estemos comprometidos al mango con todos nuestros hijos, nietas, sobrinos. Así que bueno, la familia se va extendiendo. Ya, vos ni habías nacido cuando se voló el techo. No, yo no había nacido, fue en los 70 que se voló el techo del club, un tornado. Y bueno, muchas de las personas que hoy están en el club, que son de los dirigentes grandes o ya no dirigentes, son socios del club que van a jugar a las cartas y están, tienen esas historias, tienen esas... Mirá, un desafío en Estrella es como comunicador, como periodista, el hecho de poder hacer un video, un documental, algo que grave la historia, antes que estas personas dejen de poder contarlo, grave, que va a faltar mucho, ya me van a estar mirando y me van a estar diciendo que me están matando, podemos dejar la historia plasmada en un club porque es un club con una historia increíble, muy rica, que tiene un presente y un futuro también asombroso. Y mientras tanto, si sos dirigente, en Duba. En Duba, sí. ¿Cómo llegas a Duba? Contanos. En Duba llego por mi hermano, Santi. Un fenómeno, Santi. Sí, un fenómeno. Un saludo muy grande. Lo conocés. Que hoy tiene 22 años, a Duba llego en el 2013, mi hermano recién arrancaba a hacer básquet, Duba tenía básquet, tenía bochas y no tenía más deportes. Es muy curioso que te la contaba recién la historia de Duba porque, bueno, mis viejos por ahí iban, pero lo dejaban a mi hermano en empleado de comercio, se iban, digamos, como de afuera. Llegábamos a Santi a entrenar y estaba Walter Melle, el entrenador, con Lucas, el hijo. Bueno, Duba necesita gente, veíamos que estaba medio tranqui el asunto. Vamos a la asamblea del club donde se deciden las... Es triste, pero como tiene un final copado, la vamos a contar. Donde se deciden las autoridades, vamos, había cuatro personas para decidir las autoridades. Sí, estaba Gustavo Barberón, Andón Irasusta y los padres de Gustavo Barberón. Fui yo con mi vieja en la primera asamblea, terminé de vicepresidente del club. Bueno, ahí nos metimos, pero tranqui, tuve otro proceso ahí de vida. Y bueno, en el 2015 Andón Irasusta cumple cuatro años de presidente y ahí ya cambiamos la comisión entera y paso a estar de presidente yo. Bueno, y ahí llegan un montón de sucesos, no solo por mí, sino por el compromiso de todo el grupo, de empezar a marcar objetivos, empezar a marcar norte, objetivos a corto, mediano, largo plazo. El hecho de poder tener una sede, un lugar propio, el hecho de poder tener un transporte, de poder tener más deportes, más deportistas, de hacernos conocidos en Bahía, en la zona, que nos conozcan las escuelas, la sociedad de fomento, que nos conozca la universidad, poder tener trabajo con la UTN, con la UNS, con el municipio. Se abrió un mundo de posibilidades para la persona con discapacidad, que no está Duba solo siquiera, sino que hay un montón de otras instituciones sin personas empujando para todos lados. Pero bueno, ahí en mí se despertó también una chispa dirigencial, de pronto era presidente de un club, medio sin darme cuenta, y bueno, surgió una experiencia que sinceramente es muy rica, estás muy buena, aprendo un montón de cosas. Te digo, comparto en Duba con Andón Irasusta, que es un ingeniero agrónomo. Una referencia absoluta. De primera calidad como ser humano, que tiene unas agallas a él y su familia. Gustavo Barberón, todo el mundo lo conoce, con su silla de rueda motor, el colo. Solo palabras de amor y de siempre de crecer y de autoestima y de autonomía. Alfredo Leiva toda la vida vendiendo biromes en las esquinas, se suma al proyecto habiendo sido deportista. Julio Chavarría, que es zapatero, bueno, y hay un montón de personas con discapacidad, que cuando ven que las cosas empiezan a salir bien, teniendo a Andón y teniendo a Gustavo, bueno, se empiezan a sumar más otras familias, las Pizandeli, los Leal. Y bueno, empezamos a lograr estas cositas que hoy en Duba se van viendo. Un convenio con la municipalidad en el 2015, tenemos nuestra sede en el Parque Independencia, una maratón en el 2017, gracias a toda la ciudad tenemos nuestro colectivo, nuestro equipo jugando el TNA, de pasar a tener dos deportes, pasar a tener trece deportes. Esta semana arrancando teatro, una nueva actividad en Duba, yendo a congresos internacionales que se hicieron en Córdoba, en dos oportunidades, teniendo reuniones con Ministro de Producción, Secretario de Deportes, Secretarios de la Gobernación de Provincia y Nacional, para poder empujar un polideportivo en Bahía Blanca que sea el eje del deporte adaptado a nivel nacional. Es decir, hemos trazado actividades y proyectos a mediano, corto y obviamente largo plazo que hacen que el club tenga vida, que tenga familia, que hoy tenga más de 100 deportistas, más de 350 socios, socias, que podamos tener una cierta cantidad de actividades que le hacen bien a las personas que interactúan. Me hace bien a mí ir a las reuniones, me hace bien ir a alguna actividad con mi hermano, a mi hermano le hace bien, a los amigos de mi hermano le hace bien. Y así, bueno, se va formando algo que está muy, muy bueno y que es el principio de algo muy largo que a nosotros seguramente no nos va a tocar protagonizar, sino que las generaciones de bahienses, vos imagínate, Agustín, si podemos lograr, no es Duba, no es Franco, no es Andoni, no es Agustín, sino que Bahía Blanca, la zona, la provincia de Buenos Aires, el país tenga un polideportivo en el Parque Independencia, en el cual se puedan concentrar selecciones de personas con discapacidad, podamos hacer diferentes tipos de clínicas, que podamos hacer entrenamientos, que Bahía Blanca tenga un lugar donde la tercera edad, la primera infancia, todas las personas con discapacidad que hagan actividades culturales, artísticas, deportivas de cualquier tipo, tengan un complejo, que tenga piletas techadas, que tenga un salón de usos múltiples, que tenga vestuarios, que tenga un polideportivo, que es más para la ciudad que pueda ser acá en Bahía Blanca. Obviamente, no va a depender ni de mí, ni del equipo que estamos formando en Duba, sino también de funcionarios, de empresas, de comunicadores, de todo. Más allá de la cuestión de la infraestructura y de que los chicos con discapacidad se acerquen al deporte, ¿notás que hay un cambio cultural en cuanto al reconocimiento, a la aceptación de las personas con discapacidad todavía hay que trabajar mucho? No, hay que trabajar, pero el cambio está, sin duda, está el cambio motorizándose. Desde la reacción que tenemos la semana pasada cuando hacemos una jornada de convivencia deportiva, que van chicos de una escuela secundaria. Muy buena idea eso. Con chicos de una escuela especial. Eso fue increíble, con Fundación Lazos, Daniela Zaporito lo pudimos hacer. Creo que ahí están los resultados reales de esto que estás planteando vos, el hecho de qué pasa si nos juntamos todos y todas y nos ponemos un espacio a hacer un deporte, una actividad artística, cuáles son las reacciones de cada persona. Y las reacciones son todas de convivamos, vivamos, está todo bien, no hay diferencia. Más que nada en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, en las niñas. Estamos cambiando la sociedad. Hay cuestiones que no cambian y que las tenemos que seguir motorizando. Hay cuestiones que sí, que se van dando en las relaciones, en estar en la televisión con la discapacidad, salir en la radio, estar en la calle, estar en la plaza. La persona con discapacidad hace 200 años se la mataba, se la escondía, no se la dejaba salir de la casa, se la trataba de enferma terminal y no pasaron tantos años y ya estábamos hablando de otras cuestiones mucho más. No hablamos más de inclusión, en realidad se habla mucho de inclusión. Por ahí incluir es insertar a alguien en algo desde abajo, por ejemplo, hacia arriba, en el cual ya está todo y vos ni incluíte a lo nuestro. En estos congresos y con esta charla con diferentes fundaciones y organizaciones, la idea es convivir, digamos, que todos podamos poner de lo nuestro y que sea multidisciplinario, abarcativo, que venga la información de todos lados y que todos estemos aprendiendo un poco de absolutamente todo lo que pasa alrededor. Esa es un poco la idea de teatro, de zumba, de arte y de todas las actividades que pongamos en duda que sean de convivencia. Reciente decías personas con discapacidad. ¿Viste que hubo a lo largo del tiempo distintas maneras de llamar a discapacitados, personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes? Hoy por hoy, vos que trabajás con este tema, ¿cómo tenemos que denominarlos o no es tan importante como lo llamamos? Es importante, es muy importante, porque el lenguaje es todo básicamente. Después es lo que replica las culturas y es lo que replica cuál es mi comunicación en mi país yendo a otro lugar o en mi ciudad yendo a otro lugar. Esto evoluciona todo el tiempo, digamos, lo que te decía de inclusión y convivir, fuiste a un congreso y te hablaban de inclusión y fuiste al otro congreso el otro año y estamos hablando de convivir, lo cual está muy bueno porque quiere decir que se está discutiendo. De hecho, la última reunión siempre persona con discapacidad, persona primero y la función de discapacidad después. Y ahora Daniela Saporito, que está en Fundación Lazos, una docente, nos habla mucho de persona en condición de discapacidad. Es decir, en esta condición que es subir tu escalera o la escalera que está acá, estoy en condición de discapacidad. Ahora, vamos a jugar el bajo en silla de rueda y yo no estoy en condición de discapacidad. Entonces, persona con discapacidad viene, es aceptado, no se discrimina, persona en condición de discapacidad es lo que se viene. Es como la vanguardia. Interesante. Que apenas lo estamos empezando a implementar y que hay un montón de cosas que hasta la misma persona con discapacidad se dice rengo, discapacitado, digamos, por lo general. Obviamente que nosotros tenemos un rol de comunicación, de comunicadores, de comunicadoras, preferimos decir estas palabras que como decís vos son importantes. Franco, en un ratito seguimos porque tu vida tiene otras aristas que queremos conocer. ¿Vale? Por favor, Agustín. Ya venimos con más 30 minutos conversando con Franco Cardone. En su rol de dirigente de Duba, de basquetbolista, de amante, de estrella especialmente. Vamos ahora a repasar un poquito la historia de Franco porque si bien es muy joven ya ha participado de diversos equipos como él lo llama en donde pudo hacer diversas cosas. Por ejemplo, Franco, me decías, estuviste en su momento en el Movimiento del Grito, en Los Pibes de Don Bosco, formaste parte del grupo Tachame la Doble, un vínculo siempre cercano me parece a personas que lo necesitaban, ¿no? Al más desposeído o al más necesitado. Porque hasta con Tachame la Doble se han presentado en todos lados muchas veces con un fin social. ¿Hay algo que te lleva a hacer las cosas estas, sociales, involucrarte? Estuvo buena la experiencia de Tachame la Doble, no me la acordaba, no me la acordaba, la recuerdo muy seguido. ¿Qué sé yo? Siempre somos muchos actuando y siempre uno también se involucra por otra persona. En Los Pibes de Don Bosco fue por Diego Donato que en ese momento era el cantante de Tachame la Doble que estaba full y que nos llevaba al barrio y que hacíamos una cosa, otra y bueno, uno se enganchó. Lo mismo en Tachame la Doble digamos, toda gente grande, adulta, yo era un chico tenía 15 años, todos mis amigos de 23, 24 años, ensayaban en la escuela y iba a tomar los ensayos, me gustaba formar parte de los grupos humanos. Yo viví 5 o 6 años con mi abuela de chico, falleció mi abuela, me fui a vivir con mi abuela y mi abuela tenía mucho de eso, mucho corazón, mucha guerra, mucho espíritu y creo que ha quedado algo ahí, también mi vieja, mi viejo con un empuje terrible, el hecho de tener un hermano con discapacidad, obviamente la composición de nuestra familia es sumamente distinta a la del resto de las personas, yo hablo ahora de discapacidad pero lo hablo desde que mi hermano nació hace 22 años y lo sufrí el día que mi hermano estaba por fallecer, que no pasó una vez sola, 17 operaciones, te va haciendo como una sensibilidad distinta obviamente porque lo que vas viviendo vos lo ves que la vive otra gente y sabés que en ese momento un llamado, una manito, 10 pesos, lo que fuese digamos para ese momento sirve un montón. El ciclo de Tachamelodole estuvo muy bueno, fueron 10 años, 10 con Tachamelodole? Sí, 10 años desde noveno grado hasta 2017. Vos como músico hacías algo de percusión, ¿no? Sí, empecé tocando los bongos, después toqué los timbales, alguna vez toqué la batería eléctrica, después los últimos 5 años toqué el güiro, el rayador. Sí, nos divertíamos mucho, nos fue muy bien, prácticamente en un momento vivíamos también de eso, Bajo le sigue yendo bien y lo felicito a los chicos, pero bueno, una parte de la banda ahí cumplió un ciclo y bueno, ellos siguieron con el proyecto con mucha vida, pero conocimos lugares, todos los pueblos alrededor de Bahía Blanca, fuimos a tocar a festivales, organizamos festivales. Vida de músico. Vida de músico, esa sí que no la esperaba, ¿eh? Vida de músico, de un proyecto que yo veía que eran amigos, que me insertaron, que estaban todos los pibes de un bosco y que nos íbamos de campamento de trabajo junto con el colegio y bueno, pasó el tiempo, seguimos siendo amigos, a la banda le fue mejor, 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 mejor y bueno, crecimos exponencialmente en un momento y tuvimos épocas de mucho trabajo, que fue un pico muy alto pero también un pico muy estresante, no sé, el hecho de tener que viajar con el auto cuando todos iban con la banda en combi, yo me quedaba jugando al básquet y me iba a 250 kilómetros con algún amigo en el auto para llegar a tocar, después tenía que volver en el auto, al otro día entrenaba a la mañana o al mediodía, así que un día dijiste basta. Sí, fueron vidas incompatibles, pero bueno, unos 10 años en los cuales hice amigos para toda la vida, de hecho hasta recién me estuve mandando un mensaje con uno que salió a viajar, salió a viajar por Latinoamérica, Santiago Vázquez y que me dejó también muchos conocidos, mucha gente conocida, mucha gente querida de un montón de ámbitos, increíble, y tuvo su parte social también con la música que fue algo que estuvo muy bueno. Los Pibes de Don Bosco también, la primera experiencia digamos fuerte ahí con el centro de... Todavía eras estudiante de secundario. Sí, íbamos a noveno grado, a primero polimodal ahí un poquito antes también. Había muchas cosas para hacer, desde ir a hacer bloques al campo para después hacer casas hasta ir a hacer esas casas, hasta irte de viaje 15 días a algún pueblo del sur, hasta ir a la calle a la noche a ver a las personas que estaban recolectando residuos y cuidando coches. Hay una serie de personas con las que te pones en contacto que es solamente ir a conversar, uno no lleva nada, a veces va con una comida, a veces va con la ropa que tenés puesta y a veces no va con nada y vas a charlar, a conversar y en esos mismos vínculos se van formando ideas, proyectos, actividades, iniciativas que bueno, después hasta le puede terminar cambiando la vida a mí, obviamente, por haber vivido esa experiencia a la persona o al grupo de personas que estábamos en ese momento. También fue una experiencia muy copada, de mucho compromiso siempre también en las experiencias, me ha gustado tomar esos compromisos, a veces te va bien, a veces te va mal, como todo compromiso que afrontás en tu vida, pero en todos los casos mucho aprendizaje, mucho aprendizaje personal, me costaba por momentos parar la pelota y decir acá estoy aprendiendo, acá le estoy derrando, esto está bien, esto está mal y con el tiempo uno lo va buscando. Creo que me hizo muy bien en mi vida acercarme más a mi familia, a mis viejos, a mis hermanos, el hecho de poder conocer a Sol, mi compañera, que tiene una perspectiva de vida muy buena y decir bueno, vamos a hacer las cosas, por ahí no tantas, como decíamos recién, fueron un montón de experiencias que me abrieron en el corazón, la mente y que estoy súper agradecido, pero bueno, ahora hagámosla un poquito más organizada esa experiencia, o sea, no llegues a entrenar nueve y cuarto, siete, ocho y media, no llegues... ¿Eso es maduración? Y no sé, te digo en un par de años, a ver qué es. Por lo pronto es poder ver para atrás, poder analizar lo positivo y lo negativo de todo lo que se ha formado, de las relaciones, de los vínculos, de los proyectos, de absolutamente todo y a partir de eso, humildemente y escuchando a mucha gente que tenés alrededor, poder ir mejorando todos los días porque, nada, uno sigue, está siempre en contacto con personas que lo escuchan, que quiera uno o no, porque a veces no quiere uno que lo tomen como referencia, te toman como referente porque hablás, porque participás de algún modo y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias de un modo integral, de un modo político, digamos, política es el todo. Sí, no partidaria, pero sí política. Claro. No te metiste nunca en partido político. No, partidos no, pero porque también me falta concluir mi política de vida, que sea íntegra, es decir, bueno, desde que saco la basura a la mañana, a cómo trato a mi compañero de trabajo, a cómo trato a mi novia, a cómo me expreso sobre algún tema, eso tiene que tener una línea y una coherencia porque esa es mi política de vida y no es tan fácil llegar a eso y no es tan fácil cuando estás tan cargado de actividades también que no te lo permiten ver. Experiencia, 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 experiencia. ¿A los cartoneros fue una buena experiencia también? Eso fue una buena experiencia. Dura, ¿no? Eso fue una experiencia dura. Buena, dura, larga. Se estaba jugando con el morfi de la gente, con el morfi de un montón de pibes y pibas que nosotros veíamos todos los días y eso emocionalmente nos volteó a todos. Y primero a la cartonera de los recicladores pero después a todos los que estábamos militando esa causa. Fue un proceso muy largo, aprendimos un montón de cosas porque desde hablar con los medios de comunicación, discutir en la municipalidad, una asamblea, una olla popular, viajes. Una manifestación, me acuerdo que han hecho varias... Grandes manifestaciones. Que nosotros éramos parte de armados, que había más instituciones, que estaban los mismos cartoneros, las cartoneras, había asamblea, vino gente de Buenos Aires. Era un monstruo muy grande pero que bueno, en ese momento tuvimos bastante injerencia por el compromiso que teníamos. Íbamos al barrio a las 8 de la mañana y no íbamos a las 11 de la noche. Dejamos de jugar el básquet, te digo, 4 o 5 personas, dejamos de hacer deporte, dejamos de estudiar, cambiaron los trabajos, como que la prioridad de vida de un momento a otro fue que todas esas familias puedan tener un sustento laboral. Se terminó resolviendo de una manera que favoreció a un gran sector de las personas pero bueno, primero generó una organización social que quedó parada y quedó de pie pero generó un desgaste muy importante en un montón de personas. A mí en particular me dio un montón de cosas buenas, un montón de gente conocida, amiga, pero me generó también un desgaste muy grande. Por muchos meses estuve muy colapsado. De pronto tu vida exposición social, medios de comunicación, discusiones en la municipalidad, secretario de gobierno, un intendente, pegándole a la mesa o el cartonero que no tiene para comer mi hija, que no tiene para comer mi hijo. De un lado se charlaba una cosa y cuando ibas a implementarlo se charlaba otra. Mucha gente metida. Muy, muy difícil y muy joven. En ese momento tenía 2014, nacía en el 93, 20, 21 años y bueno, de alguna manera queriendo, sin querer me tocó ser la referencia por lo menos de una parte de todo ese grupo que bueno, te digo, tuvo cosas positivas y no me arrepiento de haberlo hecho y tuvo cosas negativas las cuales hoy sacó un aprendizaje como todo. Hoy, mientras tanto, estás en otro aprendizaje que es dar un taller en la cárcel a los detenidos. Contanos cómo es esa experiencia. Eso está muy bueno y llegamos gracias a Tachamela Doble porque fuimos a tocar dos veces con Tachamela Doble ahí un día de la primavera. Franco Liberati, ex bajista de Tachamela Doble, docente de la unidad penal. Pegué vínculo como comunicador con una psicóloga que me invitó a un taller, me invitó a otro y dimos durante un año todo un taller de convivencia y comunicación. Una gran actividad, estaba muy buena, un lugar de contención increíble. La psicóloga se terminó corriendo para otro espacio y me ofrecieron seguir con el taller. Se sumó Sol la cara de mi novia y bueno, estamos yendo los dos hoy a dar un taller de comunicación que tiene un poco de radio, un poco de escritura, tiene mucha lectura. Me parece que tiene un eslogan que es cuando se lee poco se dispara mucho. Sí, se lo robamos ahí a René de Calle 13. Sí, lo usamos. ¿Y lo asumen los detenidos, los que van al taller? Sí, es increíble lo que se charla ahí, se charla todo. Hay una confianza muy grande y es un espacio muy importante porque se pueden expresar tal y como son, hay respeto desde el primer día, se lo deja bien en claro, acá se hablan las cosas, no se hablan en los pabellones y no se hablan en otro lugar. Hablamos acá, queda acá, en eso el que rompe el código lamentablemente no puede seguir en el taller y a partir de eso nos hemos anotado en concursos de escritura, están yendo poetas a leer, salen poesías de la unidad que vos no te imaginás de qué manera salen poesías, textos, cuentos, hay un estímulo terrible. Te digo, un papel y una hoja pueden hacer mucho más que un montón de cuestiones, damos un papel y una hoja y una consigna y vamos a la otra semana y no te miento, hay ocho carillas escritas de desahogo, 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 desahogo. No es casualidad que haya tanta gente pobre en los penales, no es casualidad que haya tanta gente con una infancia tan jodida y tan de mierda y bueno, un poco nosotros ahí no vamos a solucionar absolutamente nada, sino que vamos a conversar, a aprender. Yo te digo que dejas algo cuando en la puerta y cuando dejas la llave del auto y el documento también dejas algo que sí o sí lo tenés que dejar, que es el prejuicio y el juicio que estamos muy acostumbrados como sociedad a tener, que se nos impone, que lo tenemos de nuestra familia, de nuestros vínculos del día a día. Vamos a compartir con vos, no me importa qué hiciste de tu pasado, vení, vamos a desahogarte, llorar, reíte, cantá. Estamos con Claudio Bungolo también, no sé si lo conocés, síndrome de clown, ojalá algún día se sienta acá porque es un personaje hermoso. Lo tenemos en la lista. Buenísimo, te anticipé, te manché la jugada, un grande, hace clown adentro del penal y yo creo que eso me enseñó mucho a mí también, verlo, dar los talleres de ahí, nada, se despoja de todo, no hay estructura para nada, solamente lo que hay es conversación y te digo, surge, se suelta el llanto, la alegría, la escritura, ahora con el programa de radio estamos, o sea decimos, vamos a hacer un programa de radio y ya todos tienen una idea, una propuesta, a mí me gusta hacer esto, yo quiero leer esto, proponen lectura a la misma persona que está privada de su libertad, así que bueno, es una experiencia también personal fuerte, otra más, sí, y me alegra mucho poder hacerlo con mi novia, eso es increíble, porque sí, porque los dos somos periodistas, porque a los dos nos encanta, porque es una experiencia que después se traslada a la casa, a la familia, a todo lo que hagamos, cada charla, después en el auto cuando volvemos, es agradecidos por el espacio, te estoy sincero, agradecidos por el espacio y agradecidos por dar una mano también, es decir, a los pibes que dicen, che, profe, porque te dicen profe, che, profe, nunca me habían dicho esto, gracias, y yo te estoy diciendo una conversación común, a veces es solo estar en el momento y en el lugar que una persona te necesita, como hay personas que están en el momento y el lugar que yo mismo lo necesito todos los días. Franco, no nos queda mucho más tiempo, ¿hay alguna actividad a la cual le dediques religiosamente 30 minutos de tu vida porque te haga bien? 30 minutos de mi vida, solo 30, no pueden ser más, pueden ser más, pueden ser más, bueno, el deporte es esencial, debería elongar 30 minutos por día, no lo hago, por la hernia, tan rutinialmente por las dos hernias de disco, 30 minutos por día clavados, no sé, estoy leyendo últimamente y lo había dejado hacer por un tiempo y le estoy dando 30 minutos o más por día y me parece muy importante, para unirme con mí mismo también, me parece bastante importante, lo estuve escuchando a Roddy la semana pasada Roddy medita, sí, Roddy medita, Roddy si lo dejás un ratito se eleva también, pero sí, me vendría bien elongar y leer, me hace muy bien en esos 30 minutos. Franco, mil gracias por unirme. No, gracias a usted, por favor. Bueno, hasta aquí llegamos con Franco Cardone, un personaje para conocer, Bahiense, con una agenda bastante cargada, nos dedicó 30 minutos, la próxima semana estaremos conociendo algún otro personaje de la ciudad, que tengan excelente semana, hasta luego. ¡Gracias!